Yo desde que asumí hablé de un plan de mejora y mantenimiento de corto, mediano y largo plazo en cada sector. Dar luz y agua es más o menos similar en la captación o en el interconectado, en el transporte y fundamentalmente en la distribución. En cada área de trabajo, en ambos servicios, tenemos que trabajar en un plan de mejora muy fuerte de sostenimiento para que la infraestructura no se venga abajo. Es obvio que no es inmediato, tampoco es un problema económico, es un problema de gestión, es un problema de colocar las prioridades, de ser austero en algunos gastos que algunas cosas se pueden postergar y otras no. En ese equilibrio justo, encontrar un nuevo formato de organización en la empresa. La empresa, lo primero que hicimos es organizarnos. Frente a una desorganización y frente a una departamentalización como teníamos muy fuerte, donde áreas que no se comunican, era imposible construir. Nosotros estamos invirtiendo fuertemente, también hay que pensar que mantenemos en toda la provincia, en generación aislada, porque simultáneamente tuvimos problemas en Caleta Olivia hoy. Ahí teníamos el registro de las fotos con la escarcha arriba de los cables, y eso también trajo la interrupción de la luz en la zona norte y en algunas otras zonas. Pero trabajando, bueno, Caleta Olivia ya está normalizado, Pico Truncado también, la zona de la cordillera también, bueno, y ahora estamos demorados en Río Gallegos. Pero, insisto, la gobernadora nos dice todos los días, esto se soluciona con trabajo, perseverancia, convicciones, responsabilidad, dedicación, actitud al trabajo, y es cierto que estamos llenos de dificultades, tenemos problemas en el pago del aguinaldo, tenemos problemas en el pago de las horas extras, tenemos problemas de falta de equipamiento, tenemos problemas en muchos aspectos, pero lo único que hay que hacer es no quedarse de brazos cruzados, es enfrentarlo al problema y atacarlo. Y atacarlo me parece que es responsablemente encontrar esa austeridad y territorio y estar cerca de la gente, porque mientras yo hablo aquí, yo sé que lo que es no tener luz, y no tener luz significa pérdida económica para algunos comercios, muchos domicilios la han pasado muy mal esta mañana, y he hablado con la directora del hospital y al menos esa parte la pudimos mantener, el 30% estamos tratando de darle, bueno, ese es el camino, trabajar, trabajar y trabajar. Finalmente, destacar el trabajo del personal que está también desde la madrugada, por lo que pudimos hablar con algunos de ellos, y bueno, poniéndose esfuerzo a pesar del frío, bueno, del trabajo que les toca hacer hoy. Sí, el frío se supera con trabajo, porque cuando uno está en movimiento, y aquí vos ves que la gente está en movimiento, no voy a poner la excusa del clima, porque vivimos en la Patagonia, pero también es necesario recalcar la voluntad y la actitud de servicios públicos. Hoy servicios públicos está tratando de ponerse de pie, bueno, todavía nos falta mucho, pero el personal de servicios públicos está trabajando en forma normal.